Lilian Tintori y Mitzi Capriles, esposas de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma, ambos privados de su libertad, anunciaron la conformación de un comité de familiares de presos políticos en Venezuela. Para realizar actividades una vez a la semana, actividades que le recuerden al régimen y a Venezuela, que hay hoy 109 presos políticos en Venezuela. Como comité, leyeron un comunicado en el que solicitaron a la alianza opositora actuar como conjunto y no permitir ninguna individualidad que pretenda entablar acuerdos con el gobierno. Que la libertad de nuestros presos políticos sea prioridad para todos los líderes de la oposición venezolana. Por su parte, Lilian Tintori aprovechó para desmentir que durante la visita que le hizo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a su esposo Leopoldo López, este le haya planteado un supuesto trueque de revocatorio por la libertad de los presos políticos. Es falso. A Leopoldo nunca le plantearon eso. No se lo planteó ni el presidente Zapatero ni tampoco se lo planteó el diputado Timoteo Zambrano. Es falso. Por último, Tintori hizo un llamado a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo Venezolanas a velar por los derechos humanos de los presos ante las represalias que aseguró podrían sufrir sus familiares tras la lectura del comunicado.